Sí, sabíamos que era un partido muy importante, que estábamos en secas y teníamos que ganar tres puntos y gracias a Dios se dio, ¿no? ¿Y cómo se sufrió Dios? Sí, se sufrió mucho, pero gracias a Dios se consiguió el objetivo, ¿no? Y mucho trabajo para los laterales, ¿no? Hoy día tuviste muchísimo trabajo ahí con Valencia. Sí, gracias a Dios las cosas salieron bien. Tuvimos bastante trabajo, pero pudimos controlarlo. ¿Hace cuánto? ¿Hace la historia, Dios? Si es de Ecuador, luego de 36 años. ¿Cómo te toma? No, es... Nosotros sabíamos que teníamos que ganar este partido, muy aparte de que si de Ecuador no se ganaba hace muchísimo tiempo, creo que nosotros pensábamos en los tres puntos que era clave para nosotros. Además, de Ecuador hace mucho no perdía un partido. Sí, de Ecuador hace mucho que no perdía un partido, venía bien a las eliminatorias y qué gusto ganarle a un equipo que venía bien, ¿no? Gracias. El gol del Capitán, ¿no? Sí, el Capitán ha venido jugando muy bien todos los partidos de la eliminatoria. No se le dio la posibilidad de gol, pero hoy se le abrió y deja la que se le siga abriendo, ¿no? Gracias. Gracias.